¿Qué ha sucedido aquí en mitad de barrio con el señor Padilla? Bueno, estamos aquí, yo en representación de la persona agredida y mi barrio que me apoya. No quiero que esta noticia se malinterprete diciendo que en mi casa había ruido porque no lo hay. No hicimos agresión ni represalia en contra de la Policía Nacional. El Teniente Padilla, el sábado a las 7.20 más aproximadamente de la noche, entró a mi casa en la marquesina y me pidió que apagara el radio que yo tenía. Siendo así, no había ningún volumen de radio encendido, puesto que en el momento se retiró de mi casa y dijo que iba a llamar una unidad de la Policía Nacional. En ningún momento vecino, ¿algún vecino llamó que había ruido? ¡No! Parece que él tiene una represalia en contra de mi familia. Tenemos más de 28 años viviendo aquí, conociéndonos, y él llamó a esa unidad a mi casa. Con una represalia tumbando la puerta donde estaba el vehículo de mi hijo. En la casa me amenazaron con echarme gas pimienta también en la cara si yo no le abría la puerta. Patearon mi casa sin orden de fiscal. Mi esposo, al ver el ruido, salió en toalla porque se estaba bañando. Ahí se da cuenta que él tampoco andaba en problema. Un hombre de trabajo, empresario, dueño de vidriera del Jaya. Y reacción, acción, trae reacción. Mi hijo también salió a ver qué era lo que le pasaba. Y los agentes del orden los sacaron desnudos de su casa. Porque yo no entiendo por qué también las personas civilizadas, no podemos quizás escuchar un rayo en nuestra casa sin bebida. Los sacaron desnudos de la casa, desnudos. Que lo llevaron, lo maltrataron, lo esposaron, la toalla se les cayó. Se les vieron su parte íntima. ¿Ellos andaban con fiscal? No, andaban sin fiscales. Mis hijos fueron también agredidos. Los llevaron hacia el cuartel como delincuentes porque no somos delincuentes. Tenemos una empresa, mis hijos trabajan conmigo. Y estudian en la nordestana. Mi esposo duró 20 años en vidriera del nordeste, que no es un delincuente. Es cierto que había varias situaciones ya con él mismo, con todo. Sí, han habido varias, también mi hijo, el más pequeño, lo cogió, lo puso a limpiar el cuartel grande con 17 años, como lo cogió preso también. ¿Cuál es motivo de la presa? No sé cuál es motivo de sus represalias. No lo queremos aquí. Eso es lo que ustedes deciden. ¡No lo queremos! 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 ¡Gracias!